El apoyo de la actividad que hubo este fin de semana de Noche de Bolero, en la 24 de diciembre, donde muy bonito el evento, todo muy agradable sobre todo, y en nombre de los ciudadanos que participaron de esta actividad, queremos agradecerle públicamente a la Administración Alcaldicia por el apoyo.